Buenas noches Pepe, Eva, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto el día de hoy, ya jueves 3 de febrero. ¿Cómo están de frío? Porque yo me estoy congelando con estas bajas temperaturas que se están registrando en esta noche aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Usted que nos acompaña, que está en su casita en estos momentos, bienvenido a la sección del pronóstico del tiempo. Le platico que en estos momentos el termómetro registra un valor de 0 grados sentidos, temperatura muy helada es la que está presente esta noche. Cielo completamente despejado, sin pronóstico de precipitación. Estas temperaturas que se han estado registrando durante estos últimos días son debido a la tormenta, a ya la tercera tormenta invernal de esta temporada asociado al frente frío número 26, que ya durante esta mañana se empezó a localizar con características de estacionario sobre el sur del Golfo de México y Sonora. A un lado a ello también una vaguada en niveles medios y con un fuerte pulso en la corriente en chorro que se está registrando sobre el noroeste. Esto hace que se estén provocando los vientos de manera muy fuerte, como podemos observar en la mayor parte del territorio noroeste, norte, centro también del país. Estos vientos que se han estado registrando para que usted esté muy al pendiente, tome las medidas y precauciones necesarias, ya que este marcado descenso en las temperaturas, temperaturas muy heladas sobre la noche y sobre las mañanas se han estado registrando. También la presencia de nevadas sobre las zonas montañosas, como podemos apreciar en los puntos blancos, sobre las zonas montañosas de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango, Zacatecas, Nuevo León y también parte de nuestro estado de Tamaulipas. Las personas han podido apreciar de este fenómeno natural muy hermoso que, bueno, hay que, si tenemos la oportunidad, hay que ir para apreciar ya que en esas temporadas se está presentando esta nieve o agua-nieve que es una imagen muy bonita que podemos disfrutar. También hacia lo que vendría siendo el Golfo de México, continúa presente este efecto norte para el día de mañana, hasta el día sábado continuará sobre la mayor parte del litoral del Golfo de México. También las lluvias presentes sobre la vertiente oriental, también sobre alguna buena parte de lo que vendría siendo la península de Yucatán. Estas temperaturas continuarán en descenso, sobre todo también para el día de mañana, para el sábado. Ya para este domingo esperamos ya un ligero ascenso en las temperaturas. Sin embargo, un nuevo frente frío que ya les había comentado, el número 28 de esta temporada, se va a estar registrando para este próximo domingo. Ya estará ingresando a territorio mexicano durante la noche, afectando a lo que vendría siendo el norte del país, moviéndose hacia el este, sureste. Ya para este próximo miércoles, mitad de semana, descenderán nuevamente las temperaturas de nuestro estado de Tamaulipas. Por lo pronto, máximas y mínimas para el día de mañana, hacia Hermosillo, máxima de 23, continúan temperaturas muy heladas, llegando entre 2, 3 grados centígrados hacia La Paz, 17 y 11 los valores. Mazatlán, 22 y 3, mayormente despejados sin pronóstico de precipitación. Hacia Guadalajara, 26 y 2 son los valores que se van a estar presenciando hacia la jornada del día de mañana. Para el puerto de Acapulco, hasta los 31, 32 grados centígrados, de igual manera, sin pronóstico de precipitación. Para Monterrey, el día de mañana, la mínima será de menos 3 grados centígrados. La probabilidad de la caída de nieve o agua nieve todavía está presente, al igual que para esta noche. San Luis Potosí, 23 y 2, los valores máximos. Ciudad de México, 22 y 8, los grados que se van a estar registrando hacia el noroeste. La posibilidad de precipitación está presente para la península de Yucatán, Campeche. Probabilidad de moderada a fuerte es la que se podría estar registrando, debido a que este sistema frontal se sigue moviendo. Ya para este sábado, esperamos que este frente frío se esté localizando sobre el Mar Caribe, ya empezando a modificar sus características. Ya por último, mapa de lluvias, nubosidad presente sobre la mayor parte del Golfo de México, al igual que para la Unión Americana. Lluvias de manera muy ligera son las que se podrían estar presentando. Hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo. Buenas noches. Buenas noches, gracias por continuar con nosotros. Le tengo más información del pronóstico del tiempo. En estos momentos le platico que el termómetro registra un valor de 0 grados centígrados, temperatura muy helada es la que se siente en esta noche aquí en Ciudad Victoria. El factor viento se localiza en 3 kilómetros por hora del norte, la humedad relativa en un 63% y el cielo mayormente despejado, sin pronóstico de precipitación. Estas bajas temperaturas son debido al paso del frente frío número 26, que ya se localiza con características de estacionarios sobre el Golfo de México. Esperamos todavía para esta noche el descenso de las temperaturas, llegando hasta menos un grado centígrado. Así es que yo le hago la recomendación. Que permanezca en sus hogares y va a salir, hay que hacerlo de manera muy responsable, portando la ropa adecuada para evitar contraer alguna enfermedad respiratoria. Temperaturas máximas y mínimas hacia el día de mañana, ya lo que vendría siendo en el resto del estado de Tamaulipas, continuarán temperaturas muy heladas, llegando hasta los menos 3 grados centígrados hacia Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, menos 2, máximas ya empezarán a recuperarse muy paulatinamente, llegando hasta los 9 grados centígrados para Reynosa, 7 para Nuevo Laredo, lo que vendría siendo para San Fernando una máxima de 9, mínima de 0 grados centígrados, al igual que para Victoria Tampico, esta misma temperatura se estará permaneciendo 9, 10 grados centígrados, ya las temperaturas, como le comento, recuperándose paulatinamente, mínima de 1 grado centígrados el día de mañana, al igual que para Tampico, una mínima de 6, parcialmente nublado, donde sí se va a estar presentando todavía esta posibilidad de caída de agua nieve, es para lo que vendría siendo Matamoros, para que hacia esta región tome también las medidas y precauciones. Ya temperaturas máximas y mínimas para estos próximos cuatro días, aquí en Ciudad Victoria continuará el frío hacia el día de mañana, llegando 9 y menos 1 grados centígrados, nubosidad muy escasa, sin pronóstico de lluvia, hacia este sábado, ya recuperándose un poquito, llegando hasta los 17 grados centígrados, mínima de 5, continuará este ambiente frío, de igual manera el mismo cielo, ya para este domingo, mucho más agradable las temperaturas, 26, 27, los valores, ya un poquito más templadas, son los valores que se van a poder estar registrando, hacia este domingo, una mínima de 10 grados centígrados, cielos parcialmente nublados, sin pronóstico de lluvia, ya le comentaba, hacia este lunes, vuelve a descender un poquito de la temperatura, debido al paso del frente frío, número 27, este nuevo frente frío, que se va a estar localizando, sobre el norte, noreste, avanzando hacia el sureste, para estos próximos días, ya para este miércoles, mitad de semana, un poquito más el descenso, de la temperatura, es lo que se va a estar registrando, para que usted vaya tomando sus medidas, precauciones, haciendo sus planes con anticipación, debido a que viene otro nuevo frente frío, ya por último, la fase lunar que se está registrando, en esta noche, para que usted pueda disfrutar, es como luna nueva, este, el día de hoy, para que usted pueda apreciar, de este fenómeno muy hermoso, que es la luna, hasta aquí la información del pronóstico, y el tiempo, cuídese mucho, abríguese, si va a salir, que descanse.